Las acciones, tenemos esa gran responsabilidad como destino turístico para ayudar con las direcciones de salud municipal, con la coordinación de protección civil, quienes son quienes nos coordinan estas acciones y visitamos los hoteles para supervisar de que estén cumpliendo los reglamentos sanitarios que han impuesto las autoridades de salud. Aquí vemos que en la mayoría, no en la mayoría, en todos los hoteles que hemos visitado ya cuentan con equipos y esta es una forma de poder sanitizar sus habitaciones después de que las abandonan los huéspedes, se cierran y quedan herméticamente cerradas hasta que vuelven a usarla, nuevamente al salir empiezan a sanitizar y esa es una forma de cómo realizan ellos sus actividades y estas han sido supervisadas, le hemos dado el acompañamiento a personal de la Secretaría de Salud y creo que de alguna manera, en ese sentido, los hoteles se están cumpliendo. Hay que hacer hincapié y seguir las medidas, pero también respetar los aforos para las actividades no esenciales. En este nivel de semáforo epidemiológico tenemos permitido una ocupación de un 50% en hoteles, restaurantes, club de playas, joyerías, parques, zoológicos, tiendas departamentales y tiendas de convivencia. Es importante señalar que la venta de bebidas alcohólicas se debe restringir al público a partir de las 19 horas en todas estas tiendas donde vendan estas bebidas. El aforo permitido en cines, teatros, museos y casinos es de un 40% en este momento. Siguiente, por favor. Las discotecas ya sean abiertas o cerradas, se mantienen cerradas en este nivel de semáforo epidemiológico. Serán reanudadas su actividad hasta que estemos en semáforo verde. Es importante mencionar que se están redoblando todos los esfuerzos para poder hacer acciones que puedan tratar de evitar los contagios. Es importante que también estemos muy atentos, todas y todos, porque necesitamos de la ayuda y colaboración de todos para que puedan estas acciones ser, puedan permear en la población y se puedan reducir los contagios. Recordemos que estamos en semáforo amarillo, estamos iniciando un fin de semana largo, estamos próximos también a iniciar una temporada de Semana Santa donde vamos a tener la concurrencia de muchos visitantes en Acapulco y es necesario que estemos todos pendientes y activados para poder tomar las medidas y las acciones que las autoridades en este sentido están promoviendo, llevando a cabo para que podamos mantener en este semáforo amarillo y si es posible descender en las incidencias de contactos. Por medio de la Secretaría de Seguridad Pública para impedir el avance de la enfermedad de COVID se ha tenido a través de las diferentes direcciones que se han realizado algunos operativos. Cabe mencionar que el año pasado se realizaron 1.722 operativos. A la fecha se tienen poco más de 500 operativos. Esta semana se ha realizado desinfección en 180 unidades de transporte público, de 21 sitios de transporte ubicados en las avenidas principales como son Constituyentes, Cuauhtémoc, Costera, la Costera Miguel Alemán, Melchor Ocampo y la Calzada Pie de la Cuesta. Aquí en estas, si observan aquí ustedes, esa es la actividad que realiza la Policía Vial donde principalmente hacen la desinfección en la parte interior de los vehículos. Se les proporciona y se les concientiza las medidas sanitarias que deben de seguir como el uso de cubrebocas, el gel para manos, el lavado de manos y la sana distancia. Las acciones que se han realizado es la sanitización, desinfección. Hemos también llevado a cabo fumigación porque pues llegó la temporada de lluvias y con ello la proliferación del mosquito que transmite el dengue, psique y chikungunya y se han llevado a cabo estas acciones simultáneas. Por eso llamamos operativos simultáneos y esto se ha hecho en elementos urbanos, en poblados, en servicios de transporte público, en tiendas de conveniencia y departamentales y también exhortamos a la ciudadanía en coordinación con la Secretaría de Salud, con la Dirección de Salud Municipal, con la Dirección y la Coordinación General de Protección Civil, con la Secretaría de Seguridad Pública y con Turismo Municipal. Seguimos exhortando al uso correcto del cubrebocas, el lavado frecuente de manos, el uso del gel antibacterial y sobre todo mantener una sana distancia.